Buenas noches. En este momento quisiera volver con ustedes. Recuerden que la vez anterior les dije que pronto estaría con ustedes, pero mi situación no se ha remediado. Mi situación no se ha remediado y mis hijos hoy llevan 23, casi 24 días porque ya son las 12 de la noche casi y yo estoy desesperada. Y yo pensé que iba a hacerlo día a día. Sin embargo, no lo he hecho día a día. Ya no sé qué más voy a hacer. No sé qué respuesta le encuentro a mi problema. Porque como les dije, nadie me ha llamado. Nadie me dice dónde están mis hijos, dónde están sí, pero cómo están no. Y no le creo a nadie porque no sé lo que le habrán hecho. Porque ya yo estoy desesperada, ya no sé lo que voy a hacer. Hoy los traigo aquí, miren. Aquí los traigo. Ya los traigo aquí, muy pegados en mi pecho. Porque siempre los tenía aquí bajo el techo de esta casa. Y ya hoy no les vengo a decir que mis hijos son buenos. Porque ellos han hablado por sí solos. Porque las mismas redes, yo creo que no hay nadie que diga lo contrario. Se han encargado de decir quiénes son Jorjito y Nadir. Pero ya no doy más. Mañana hace 24 días que no sé nada de mis hijos. Esto es un sufrimiento muy grande. Esto es un dolor muy grande. Estoy cansada ya de que me sigan diciendo. No se puede hablar porque hay coronavirus. No se puede ver porque hay coronavirus. ¿Quién soy yo? Están acabando conmigo, con mi familia, con mis nietos, con todo el mundo están acabando. Esto es injusto. Y voy a seguir pidiendo la ayuda a todos los organismos, a todo el que se quiere interesar en este caso. No de mis hijos, de todos los demás presos también que hay aquí en Cuba. Que están sufriendo allí. Pero hoy vengo a volver a pedírselo, a pedírselo, a pedírselo. Porque esto es una injusticia. Ellos no hicieron ninguna contrarrevolución. Ellos no hicieron nada. Ni pertenecen a nada. Simplemente pidieron libertad para que deben ser libres y pasearnos por las calles de Cuba. nunca jamás he estado metido en nada de esto. Pero sinceramente ya el dolor que tengo en mi pecho es demasiado grande y demasiado fuerte. El de mi madre anciana, el de mi esposo, el de mi nuera, el de mis niños, de la otra nieta también, que estaba aquí hoy. ¿Hasta cuándo señores? ¡No son criminales, conchos! ¡No son criminales! Espero que nos ayuden y día a día me voy a poner aquí. Día a día le voy a pedir a ustedes y a todos y al Dios que es justo que me ayuden a que mis hijos vuelvan a casa. Los quiero. Touché! Touché!